Muy buenas tardes ya, siendo las 12 horas con 22 minutos, damos por inicio esta sesión número 29 de la Comisión de Edilicia, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias por su asistencia. Le pediría al señor Rigoberto si nos ayuda por favor. Gusto, buenas tardes. Vamos a realizar el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presento. Miren, Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Norma de Camilo Rosco González, Víctor Samuel Arturo Hernández. Rigoberto González Díaz, presente. José Antonio Becerra González. Presente. María Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Blanco Luz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de siete, porque tenemos dos. Cinco de nueve. Muchas gracias. Me pido si les ahoga el orden del día, por favor. El orden del día es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración del Código. Segundo, concorda del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde dase el conocimiento de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por el ciudadano Jonathan Velázquez Martín, urbanizador en la que solicita autorización para estructurar a favor del municipio, desde Patilán de Buenos Aires, una superficie de 3.275.67 metros cuadrados como área de sesión para destinos, la cual corresponde al circuito licenciado Caín González Luna, que es una variedad primaria del desarrollo habitacional denominado Paseo Real, propiedad de Pines de Raíces JVR-1992-SDRL-DSB, ubicado en el oeste de la ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Cuarto, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde dase el conocimiento de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por el ciudadano Jonathan Velázquez Martín, urbanizador en la que solicita la autorización para estructurar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.191.90 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 5.633.18 metros cuadrados como área de sesión para realidades, el desarrollo habitacional denominado Residencial Tumbres, propiedad de Constructora Línea, ubicado por la calle Montezuma, sin número al corriente de la ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Un número quinto, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial urbano, donde hace de conocimiento la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por el ciudadano Francisco Alcalá Mezcua, propietario en la que solicita autorización para entregar las obras de organización de desarrollo habitacional denominado Las Calles de Alcalá, etapa 2, ubicado por la calle Pedro Calderón de la barca al sonoreste de la ciudad de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Punto número sexto, oficio número 1216 diagonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingenieros Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública y arquitecto Alisteo Martín Barra, jefe de Ramo 2033, donde solicitan autorización para la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutados en el año 2019, la cual se inscribe a continuación. 19.094043, construcción de línea eléctrica y urbano en Calles Vicente Guerrero y Agustín Guiáñez en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco por la cantidad de 178.272 pesos con 86 centavos. Séptimo, oficio número 1219 diagonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingenieros Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública y arquitecto Alisteo Martín Barba, J.P. Ramo 33, donde solicitan la ampliación del proyecto, la realización de la ampliación de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto de los rendimientos financieros del fondo de aportaciones para infraestructura social municipal 2019, para los ejecutados en el año 2019, la cual se describe a continuación. 19.09.4015, el integrado de calle Mariana en la delegación de Capier de Guadalupe en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con un monto inicial de 188.866 pesos con 74 centavos, con una ampliación de 119.259 pesos con 14 centavos, dando un monto final de 308.125 pesos con 88 centavos, octavo punto varios y noveno clausico. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, no contestarlo. Les compro por la parte de la amiga. Ya de hecho, eso no permite nada. Muchas gracias. Muy arrojales. Continuando con el orden del día, procedente del siguiente punto C3-0, en donde el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellano, escribe el ordenamiento de Tepatrán de Morelos, hace el conocimiento de la comisión, la petición realizada por el ciudadano Hernández San Velázquez Martín, organizador, en la que solicita autorización para estructurar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, la superficie de 3.275.67 metros cuadrados, como área de cesión para realidades y una superficie de 1.772.15 metros cuadrados, como área de cesión para destinos, la cual corresponde al circuito licenciado Jorge González Luna, que es una vialidad primaria de un estado educacional denominado Paseo Real, propiedad de Mines Raíces, J.U.P.R.1992, S.D.R.L.D.C.V., ubicada por la ciudad de Facultad de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. Bueno, en este dictamen, la solicitud que está haciendo el fraccionador es que le autoricemos el estructurar a favor del municipio de realidades y áreas de cesión. Si recuerdan, está venido un proceso porque primero en octubre se hizo el reconocimiento de esa afectación en cuanto al proceso que tenía que haber hecho. Y había una solicitud de ellos, la cual, si recuerdan, tenemos un acuerdo que no iba a haber una pregunta, entonces ahorita está solicitando ya la escritura a favor del municipio, así es, las áreas de cesión y las realidades, de ese desarrollo internacional. Los puntos allá anexados es porque es una vialidad primaria en la cual se toma como denunciación en los países. Entonces, si están de acuerdo en este punto, por favor lo manifestar. En los siguientes puntos, no sé si permitan, para no hacer la lectura, pero el punto es pintarlo directamente. El número 4 es solicitud de Ciudadano Jonathan Velásquez Martín, donde pide también que se solicita, en virtud de dar cumplimiento, que se autorice la recepción por la circulación de realidades y áreas de cesión, pero ahora de residencial Cumbres, que está ubicado por la calle Monjezuma. Los metros, de acuerdo a los planos, coinciden. También estos dos iban de la mano porque se era el mismo propietario y la solicitud que estaba en su momento, por eso salen los dos en el mismo espacio. En su momento nosotros solicitamos que los trámites puedan de esa manera, porque estaban vinculados por la solicitud inicial que se había hecho. Y nosotros aquí ya se está haciendo la separación, son dos fraccionamientos por separado. Aquí está solicitando de igual manera las áreas de cesión y realidades que se han estructurado en el mismo espacio. ¿Pero están en diferentes puntos dos? No, este, el residencial Cumbres, tiene uno, está en uno de mis, no puedes estar... Son como dos etapas, son dos diferentes. Ah, son dos. Si uno está por el circuito Fabián González, una parte. Sí, son una parte. Sí, son una parte. Y en este tema de residenciales Cumbres, ¿siempre no va a ser poco? ¿Cómo van a ir? De este, si recuerdan, pusimos en el, cuando nosotros autorizamos el reconocimiento de la afectación, hay un escrito en el otro expediente de octubre, hay un escrito interno, donde ahorita está como acceso controlado a ese espacio. Lo que nosotros no autorizamos es que el espacio que ellos decían que tomáramos afuera, o querían tomar ellos o no, nosotros nos quedamos con el espacio como ayuntamiento, el espacio que queda afuera queda en propiedad del ayuntamiento, el espacio que está dentro es propiedad del ayuntamiento, y en su momento, si recuerdan, hay un acuerdo que, si en algún momento la barra que está al fondo, probablemente tuviera que ser, ahorita es un funcionamiento de acceso controlado, ¿sí? Así que era. Pero, recuerdan que ellos querían la afectación, tomarla de frente y ya, ¿no? O sea, perdón que por ahí el dirigidor Toño estuvo presente, pero no lo conocía, pero estuvimos a ver, entonces, vimos la viabilidad de que eso quedara como donación para el ayuntamiento. Sí, llegó como donación para el ayuntamiento a la parte de afuera. Y está bien, está bien, está bien. Ya están las veridades, en una caída, en una caída, en una caída, en una caída, ahí sí estuvimos, se estuvo viendo, Nueva Vitorio estuvo también presente ese día, pues, y se vio factible que quedara para el ayuntamiento esa área de evaluación que está en la parte de afuera, ¿verdad? Entonces, a lo que están solicitando, pues, estructurar a favor del municipio las áreas de asociación y las viabilidades. Claro. Entonces, ¿están a favor de autorizarlo? Gracias. Gracias. Un poquito. Es de las cálidas del año. Claro. De este punto, es una solicitud del señor Francisco Alcalá, Améscua y Condoños. Esta es la etapa dos, está ubicado al frente del núcleo. Aquí sí quiero comentar, no es todo, es la etapa dos. No, pero el frente del núcleo, un poquito atrás, es la etapa dos, porque la primera es la del frente del núcleo. Está, más o menos, empieza porque toma una partecita. Sí, una partecita. Y luego se mete. Y luego se mete. Entonces, les comento esto, cuento con todos sus dictámenes de Aztepa, de alumbrado, de arquitectura de parques y jardines, de Comisión Federal de Electricidad, cuenta con todos sus dictámenes, para hacer la recepción de la etapa dos de este desarrollo, que se llama las calles de Alcalá, etapa dos comunitarios. Sí, sí. Lo quiero comentar porque, como saben, este es un procedimiento que ya tiene algunos años que ha ido avanzando, pero son por situaciones entre los particulares, por ahí, porque en su momento hicieron pagos de servicios en 1988, hicieron unos pagos de Estepa, ellos teníamos saberlo, o sea, había una confusión con los metros, ahí están todos los antecedentes, pues, en Estepa se realizó. Ellos hicieron un pago que, efectivamente, cubre 52 mil metros, pero todo el tráneo son 90 y algo. Entonces, lo que se está haciendo es ir dando avance con los metros que se cubren de acuerdo a las etapas. Ellos llegan a Estepa, cuentan con las constancias, pues, que ya hicieron los pagos faltantes de esta etapa. Sí. Qué es lo que estamos ahorita autorizando, si lo ven más bien, ellos lo que están solicitando ahorita. Sí, en su momento, cuando se cubra lo demás, pues, habrá la recepción de las siguientes etapas. ¿Verdad? Pero esta es la Estepa de Alcalá, etapa de nuevo. Sí. Entonces, están a favor de proceder con el trámite, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Y para los siguientes, los siguientes puntos, pedirías que me autorizan que esté Aristeo para que hablemos de los puntos. Gracias. Gracias. ¿Le arruinamos sesión? Dame la bienvenida al licenciado Aristeo Martín, jefe del ramo 2033, para que nos apoye en la explicación de los puntos. Es el punto número 6. Bueno, el punto número 6, propuesta de obra del ramo 2033. Aristeo, si nos ayudas, por favor. Será la construcción de línea eléctrica. Construcción de línea eléctrica en un lugar. Sí, este, es un apoyo que está pidiendo la delegación de Pegueros para una, para una calle que está totalmente oscura y, eh, es parte de los pequeños salditos que nos quedan por crecer. Eh, queríamos hacerlo con maquetas, pero no nos alcanza. Vamos a terminar por poner esta línea. Y, si hay algún remanentito, pues empezaremos las maquetas. Esta es la primera obra que le vamos a hacer en Pegueros. A lo mejor es ya tarde, pero bueno, vamos a empezar por esta. Pegueros no le hemos dado ninguna obra por parte del ramo 3033. Entonces, esta es la primera propuesta. Y es la construcción de una línea eléctrica con alumbrada. La calle Vicente Guerrero y Agustín Llanes, por un monto de 178 mil 272 pesos. Entonces, este, eh, eh, ¿es como las piñas? Va por la, no se, todavía se ha propuesto hacer un flebramiento, Pegueros, pero, por lo pronto, al puro pasar el río, pasando el río luego hay una cañita por dentro de los tránsicos, que esa no pasa. Ah, también es para, ah. Para salir hacia magueyes. Sí. Para dulce y todo. Esa calle. Está muy. Ah, sí. Sí, sí. Ya sé. Entonces. La de fraccionamiento a la placita. Tú entras, pasas, y no vas a ir por aquí, ¿no? Es que vas a ir por aquí, ¿no? Es que vas a ir por aquí, ¿no? Porque vas a ir por aquí, ¿no? Porque vas a ir por aquí, ¿no? Ok. Les digo, es un día, por marquita, pero si nos alcanza o si hay algún momento en el título lo completaremos, pero ahorita, con lo que estamos seguros que sí cumplimos es con esta. Está bien. Alguna vez nos llegaría esta acción. Entonces, si están a favor de proceder en este, en esta solicitud, a favor de manifestarnos. La tierra de... ¿Este? El número 7, ¿no? El número 7. Tiene que ver con empedrado en la calle Mariana, en la de Solica que igualó usted también el rango del 33. Se me ayuda a Cristiano, por favor. Sí. El número 7. Tiene que ver con empedrado en la calle Mariana, en la de Solica que igualó a usted también Sí, eh... Hace... De las primeras fechas de la... El número 7. cuando empecé yo se propuso una empedrada en la calle Mariana en la capilla de Guadalupe se autorizó pero no se se fueron sumando detalles que finalmente el presupuesto que propusimos no nos iba a alcanzar no nos iba a costar porque hay dos calles pavimentadas transversales y no hicieron los cálculos de retirar y meter materiales porque si la dejábamos en socavón pues no iba a ser entonces es una callecita complicada porque es una cuadra completa pero tiene una boca calle entonces con el primer presupuesto que presentamos íbamos a beneficiar a la calle Mariana pero perjudicar a la privada Mariana que iba a quedar asumido su empedrada entonces se hace un nuevo cálculo se hace un nuevo se hizo estudio de un estudio de mecánica de suelos para hacer un retiro de material y dejar que la calle Mariana quede en las redes condicionales pero también en la privadita para que la obra no se haga no se atone en la privada entonces se propone el director Francisco hizo mandó a los pacógrafos a los ingenieros para que nos hicieran un nuevo un ajuste pues para poder terminar con esa obra yo la en su momento la quise bajar y la señora presidenta me dijo no Teo si ya la propusimos si ya dijimos que está mejor aumenta el porcentaje que corresponda y la propuesta es por un por 119 mil pesos extras a los 188 mil pesos que ya teníamos toda la calle la tenemos que retirar alrededor de 60 centímetros de material para hacer que la privadita nos quede que no quede pues como suja pero que quede en nivel entonces ese retiro y nivelación y cuidar el drenaje que existe porque lleva una línea central de drenaje para la planta tratadora pues lo tenemos que cuidar y tenemos que volver a dejar en perfectas condiciones para empatar a las dos calles pavimentadas que ya existen entonces este es un ajuste de 119 mil pesos a los 188 mil pesos ya existentes para poder terminar en forma y dejarla con su drenaje y sus descargas para después no desbaratar toda la complementaria entonces esa es esa es la ahorita la obra se está realizando no no se ha hecho absolutamente nada porque Francisco me dijo que él quería estar con los topógrafos este ya está autorizada pero no la pudimos hacer por el temporal de las armas entonces la propusimos y la vamos a iniciar si ustedes la autorizan la vamos a iniciar en el próximo 10 entonces no se hizo también porque faltaba este dinero me imagino si porque no lo íbamos a terminar y dejarnos a una conclusión después con el dinero pues si va a haber más entonces la propuesta es un complemento a lo ya existente y firmar contrato y comprometer los recursos ángeles ya ven eso es lo importante son esas dos pequeñas obras para cerrar el ejercicio y ya dar determinación a todas las personas que tienes que pasen justo así ¿y esta calle Mariela la vendes? Capilla de Guadaluma sí pero ¿se puede? para el parquecito de Elías de El Charro el pacho de El Charro que le saca el camino hasta Calote o a Miralí sí yo creo que es la primera calle empezando para ese camino a través es la única comunicación y hay un reaccionamentito allá entonces si no tenemos esa calle en otras personas en la temporal de las aguas los que viven allá por su pantalla la agotan sí, claro está bien entonces con ese complemento de 119 ahora sí ya estamos en condiciones de comprometer y subimos el día 19 a la sesión de ayuntamiento ya quedaría comprometido sí ustedes no lo crean yo ya tengo todo hasta el 31 de diciembre para comprometerlo por una empresa que acaban de emitir las nuevas lineamientos y antes se supone que el día 20 pero ahora dicen que el día 31 yo tengo como fecha a la máxima para comprometer todos los recursos del ejercicio de admitir entonces con esa con esa les digo cerramos el presupuesto que tenemos que nos mandó y hablando de estos presupuestos ¿cómo viene el siguiente año? dicho de la secretaria de la secretaria técnica que vino a darnos el curso de capacitación en el otro día en la casa de la cultura creo que lo va a continuar por el 2020 presidente con el ajuste solamente de la legislación sin modificaciones porque lo que les digo que hasta el 31 de diciembre tengo como fecha máxima límite máxima para comprometer los recursos lo acaban de subir el día 9 de diciembre esto es reciente y no compromete a nosotros como RAN 3D3 compromete los recursos con las empresas para ejecutar las horas hasta el 31 y darnos las terminaciones más en abril como fecha máxima para que los recursos para que los recursos ya estén de agregados ejecutados y no tengan comprobados pero si a ver dinero de RAN para el 2020 tiene un presupuesto con un no decía la situación es de febrero no yo creo que esta nueva esto que salió se publicó el año en diciembre que es apenas la semana ya está muy en la tradición y donde si no continúa en el 2020 y el tema de las constructoras si les estás dando trabajo a varias o como es tu proceso de adjudicación tenemos bueno de la administración pasada esta hemos incluido a muchísimas otras empresas a más empresas que normalmente no estaban incluidas en el en el padrón bueno a lo mejor en el padrón sí pero no se le habían dado no se le habían tomado en cuenta esta administración yo ya aumenté como unas 6 o 7 empresas que normalmente no estaban trabajando para el gobierno que siempre tocaba la puerta y ahí están las pruebas de que se ha abierto un poquito el adonico o en la forma posible se ha abierto el adonico para que nuestras empresas estén abriendo las manos de más de electrificación las empresas también se demoró en este un proveedor ahora yo ya tengo tres proveedores constructores pues incluimos la última de los ocho millones de pesos que se publicaron que se subieron a la comisión metimos como a dos tres empresas que normalmente siempre tocaba mejor que nos incluía y los demás tienen sido los que siempre trabajaban hasta el trabajo bien entonces si hemos estado incluyendo la empresa tomando en cuenta yo de acuerdo al nuevo director yo le dije que si ya tenía alguna empresa que supiera que nos la mandara con todo gusto la tomamos en cuenta y hemos en ese formato incluido a otras personas si aprobamos el punto de la calle Mariana la ampliación del presupuesto para que el proyecto siga por favor de manifestarlo gracias y dando unos comentarios que ahorita se ha hecho yo le digo verte también decirles yo hice una mención en la comisión pasada fuimos a revisar varias horas y estos constructores fuimos a revisar por ejemplo el ingreso a Santa Bárbara la boca que está haciendo ahí y el constructor con toda la disposición de completar y alcanzan un poquito más las muestras porque vemos los detalles ahí y la disposición de completar de acuerdo a lo que se pidió desde la dirección de otras públicas y del ramo entonces hay toda la disposición de alcanzar un poquito más de menos de acuerdo a lo que nos menciona está ahí en algunas bardas ya se han hecho escuelas hay algunos detalles por ahí que con la publicación creo que se ha logrado el siguiente año esperando que llegue el recurso si recuerdan también ya algunas de las obras por el tipo de obra además tendrán que insertarse en aportaciones los beneficiarios en algunas de ellas entonces ahí las metas vamos a tratar de estudiar un poquito más en el pará bueno entonces el siguiente punto sería el punto número octavo es puntos bajos entonces se ha quedado un punto de obra yo quiero pedirle al presidente de esta prisión si tiene algún espacio en su tiempo que fuera a ver el fraccionamiento Jardines del Valle creo que así se llama está frente a costo del rey yo sigo insistiendo en que el área de donación es ridícula es una esquina que no sé cuántos meses tiene pero es una esquina que raya en la burla pues como donación la justificación que me dieron la vez anterior era que la otra parte está en el otro fraccionamiento y bueno pues yo digo el otro fraccionamiento tiene que dar su propia proporción de metros o sea no se justifica que acá estén los metros de acá porque tengo entendido que es exactamente la misma cantidad de este grado si aquí es un diángulo la otra parte va a ser el complemento del diángulo va a ser un cuadro pero es otro fraccionamiento o una segunda parte no sé si pertenece al mismo dueño creo que no creo que es otro dueño y bueno como este es un poco confuso en la plática yo sí quisiera pedirle al regidor que se hiciera un espacio yo sé que está ocupadísimo yo lo sé yo lo veo yo veo cuánto trabaja y cómo está de atleta su ordena pero que nos hiciera este favor en el tiempo si usted pudiera no le digo que hoy de mañana cuando usted pueda darse una vuelta con ese fraccionamiento y ve los dueños de ahí que conozco algunos por eso es por lo que hablo ni siquiera han querido ponerle nada ni plantar algo o sea dicen que eso no es un área de recreación ni que o sea que es un día que no se echan una madoma y están en la calle que no pueden llevar los dueños a jugar porque es tan pequeño el espacio que corren y se atraviesan la calle entonces yo digo que un fraccionamiento de ese nivel cómo pueden haber autorizado claro que no fuimos nosotros yo creo que ni siquiera fue la administración pasada no sé quién fue qué administración fue pero cómo pueden haber pasado por alto un requisito tan indispensable de hecho aquí en el momento cuando traímos los planos para que analizamos aquí los planos pero con gusto fui de hecho realicé ahí lo madoraba todo ese espacio hasta el río para ver todos los pendientes pero en un momento una comisión vuelvo a traer los planos o sea volvamos a traer los planos para volver a tomar en cuenta dónde están las áreas de evaluación allí están involucrados tres fracciones diferentes donde los propietarios como son esos que no vieron pero claro pues sí yo retorno sí con favor porque bueno yo les quise dar la explicación de que en otro lado estaba el complemento de esa área y dijeron que no me dijeron ven para que veas y vimos en dónde está bueno en lo que me llevaron no hay no hay nada más que la que dicen que está en el otro lado de ese teado pero cuando se haga el otro fraccionamiento pero es otro fraccionamiento o es una segunda o tercera etapa no sé entonces no va porque va a tener otros sueños y no va que sea la misma área entonces pues si a mí me dicen no sería por eso yo insisto y que cuando se haga la recepción de la urbanización de calles y de todo eso tratemos de ir a ver qué es lo que estamos recibiendo porque el papel aguanta todo pero ya cuando estamos ahí y cuando preguntamos ahí es donde brindan las cosas y al paso de los años y al paso de las administraciones ya no se puede hacer nada y los y los perjudicados son los que compraron ¿verdad? Sí, no, yo te traigo una información con gusto Gracias ¿Alguien más tiene un punto de audio? Punto número 9 una clausura No sé siendo las 12 horas con 55 minutos damos con clausurada esta reunión número 29 de la Comisión de Alicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública Muchas gracias